Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mí es que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez, chinga, la otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llegan tus textos ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando encuentro te lo meto Y te moja todo, contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad te eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Mami, es que yo nací pa' estar solo Estás escuchando a Paco Váquez Ey, en los controles más Una DJ